La Comunidad de la Zagarra Nos permitió generar un primer contacto y un diagnóstico participativo A partir de ahí fue que empezó la relación con ellos y pues ha sido muy efectivo, muy positivo ¿Con qué comunidad? Es la Comunidad de Magdalena Cañarante Peque, se encuentra en la mística Alta Guarraquena Pertenece al distrito de Tupus Columbo, es parte de los distritos que son de la mística Alta Guarraquena ¿Y qué buscaban específicamente? ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto? Buscábamos dos cosas, buscábamos empezar a hacer una especie de regeneración ecológica de la zona donde están ellos Y que a través de esa regeneración ecológica se les abrían nuevas oportunidades a ellos De actividades productivas, de generación de empleos, de preferencia de generación de otro empleo Entonces buscábamos esos dos ejes Por eso es que el tipo de trabajo que se hizo fue básicamente la construcción de una presa pequeña Para captar y almacenar agua de lluvia Y obras de control de la erosión, de control de los descubrimientos Fueron pensadas en ese sentido porque son elementos muy importantes Para poder abrir las opciones productivas A raíz de que ya tienen esta presa ahorita Ellos empezaron la producción de setas Ya se les dio un pequeño curso de producción de setas Y ellos de una manera muy rápida le agarraron la onda Muy rápido Entonces ya están cosechando, están ellos inicialmente Ahora sí que hasta conociéndola, o sea la consumen y todo eso Y la siguiente fase va a ser ampliar la producción de setas ¿Le están comercializando ya en el año? No, 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 es primero para autoconsumo Un poco para que ellos vean los guisos en los que se puede preparar Y se come, se termine de comer Pero va a entrar una siguiente etapa en la que queremos Que con el agua captada se pueda sembrar sordo, sordo dulce o trigo Y entonces se venga la materia prima que necesitan ellos para la producción de setas La otra idea es también quizá entrarle un poco a la piscicultura En la presa que se construye Entonces por ahí también, o sea, se abren las posibilidades de los abanicos Queremos entrar a las plantaciones para energía, por ejemplo Y estamos seguros de que a ellos les hablamos un poquito del proyecto Lo captan luego y luego lo quieren entrar Y luego lo quieren ver Entonces es lo interesante de la presión de esta presión ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en estas plantas? Yo empecé a trabajar con ellos en mi diagnóstico como año y medio Antes de que metiéramos el proyecto de la Fundación de la Guardia Digamos dos años y medio Sí, más o menos ¿Y han visto ya logros? Pues sí, ya ahorita Y sobre todo logros también desde el punto de vista cualitativo En cuanto a la percepción que ellos tienen de su relación con los recursos naturales De poder, qué importancia tiene cuidar en la vida Qué importancia tiene las obras que se hicieron O sea, no se las llevamos y se las imposimos Ellos me entraron a poner cada uno de los trabajos Con su mano de obra Participaron en la construcción de la empresa O sea, los tipos ya además agarraron un instrumento bárbaro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!